¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te puedo decir? Bueno, qué bien. Hoy es un día maravilloso. Es una alineación planetaria que nos pasaba hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y que está, miren, súper confabulado el universo, como para darnos la oportunidad de que nos damos adelante, de que manifestemos, de que tratemos, de que creemos todo lo que deseamos. En que nos podamos, como, conectar con el examen del corazón, alineados al ser, a conectar este amor incondicional, esta suavidad con la humanidad, desvalorar a los demás, desvalorarnos a nuestros mismos, en nuestras redes, en nuestra actuación. Todo esto, ¿cierto? Hoy, a las cuatro y media, pues fue el eclipse parcial de Sol, ¿sí? ¿Qué significa el eclipse? Es muy importante porque es el único eclipse de Sol prácticamente grande, ¿cierto? No importa si haya sido parcial, pero había eclipse. ¿Qué representa el eclipse? Representa sacar a través del nodo sur, que es como decir el polo sur, como para que nos entregamos un poquito, todo aquello que se está interponiendo en la manifestación de nuestros sueños de ceros y anhelos y propósitos, ¿cierto? Entonces, miren que es muy bonito, porque nosotros desde el año pasado venimos trabajando, con la luna llena, que yo les doy los mensajes en el canal, y todo eso, que los virtuales, diciembre, tienen que saber si los personas estaban. Los virtuales, etc. 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 ¿Sí? Luego, entonces, pasó el eclipse de luna, el eclipse de lunar, los planetas, arreglados, un número muy profundo y entrospección, para que viéramos lo que necesitaba como ser muy limpio en nuestras vidas, lo que necesitábamos aprender, cambiar, modificar, liberar, todo eso. ¿Cierto? Y, ahora, hoy, el eclipse parcial de todos los planetas, luna y sol. ¿Qué es la luz de la introspección? Todo el trabajo consciente. ¿Qué es el sol? Lo que se hace visible, para que lo hacemos adelante, para que lo conectemos, para que lo hagamos visible a nuestros ojos y a los ojos de los demás. ¿Sí? Pero, ese eclipse representaba que yo ya fuera capaz de identificar eso que nos vamos a vivir. Y yo me dijeron, ay, otra vez, es que me pesa. Este eclipse hacía eso. Que se hiciera visible como con reflectores y con todo. Eso, que ya no queremos más para nuestra vida. Que ya nos dijo, cambio vida, ya. ¿Sí? Ese cambio vida, obviamente, es una cosa muy radical, realmente. Pueden ser todos esos profundos de un comportamiento, de una actitud, de la personalidad, del genio. Pero también puede ser de un miedo, o puede ser de una inseguridad, o puede ser de un proyecto que estoy sacando adelante. O puede ser de un empleo en el que estoy, que ya no quiero más, pero que no me animo a salirme de ahí. Pero que ya, como que el universo me está tallando. Y me dice, ay, 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 ay. Y. Lee夜, hay un Rights Group. Y que bueno, yo no lo quiero. Y se le quiere muy bien. Y usted, pues ya tengo la Catedral porque ya vas a dejar de topo. Entonces, ¿qué pasó estos 15 días? Desde el 1 de febrero hasta hoy, ¿por lo que nos ponemos una? Todos tuvieron que haber sentido en algún nivel, como un poco, se arrancó el pelo, más o menos, ¿cierto? En algún sentido, porque lo que estaba mostrando, la energía planetaria, hayamos hecho un trabajo consciente o no, hayamos estado conscientes de que había una energía disponible o no, y eso, era para todos los mismos, ¿cierto? Y eso hacía que, ¡uh! Tengo que liberarme, como cuando uno está en el closet y dice, ¡ay, no, te metiste donde moriría, vamos a dar cargo! Esto pasó en estos 16 días. Entonces, por eso, todo el mundo está de una normalidad, hago esto, hago eso, quiero eso, quiero eso, ay, qué hago, vuelvo, no me vuelvo, me vuelvo, ay, no vuelvo, no voy, no tomo un culo, ay, no tengo miedo. entonces, paulado y paloso porque recordemos que como somos seres humanos nosotros aprendemos a través de la emocionalidad y si no fuéramos seres humanos no habría emoción, es la característica principal que nos diferencia de un extraterrestre de un ser de otro universo, lo que sea las emociones entonces claro, el universo dice bueno, toquémosle las emociones, toquémos todo el interno que tiene a nivel de las relaciones porque las emociones se detonan a través de la relación ¿sí? no solamente la relación de pareja, todos son relaciones yo me estoy relacionando con ustedes ustedes conmigo yo me relaciono con los hijos, los hijos conmigo ¿sí? yo me relaciono con el jefe, los hijos conmigo y antes y sucesivamente todo es una relación, la pareja absolutamente todo entonces empieza algo a prestar y a decir o me transformo o me transformo, o sea es como doblar esa estructura del ego que yo he querido siempre sostener porque fue lo que me fue enseñado en un sistema pero cuando voy a ver no es algo tan evidente entonces este tiempo ha representado esa dualidad a través de las relaciones a través de las situaciones incluso cosas que uno dice esto no se relaciona con nada que iba manejando y se le pinchó le doy hasta el carro ay no que la voy a no lo pego y no le pasa el problema pero le fue manejando y le dijo y se hizo la otra y bueno también se ve y luego se va a juntar el carro y se le acabó la batería bueno y tienes y que emociones te detonaron a través de eso o sea no tiene que ser cosas super mágicas para decir como ay no es el día 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 es el día que me va mostrando el nivel del centro emocional que ya se ha forjado en mi vida porque la verdad es que cuando nosotros estamos en un estado de amor y armonía que es el camino al corazón llueva entre él rega hacia él tiemblen me digan linda me digan fea me hacen la lengua el dedo grosero lo que sea yo voy a estar en el centro pero si yo me salgo de mi centro y creo que el otro es el que está mal ahí es cuando la emoción llega a mostrarme no es que es tuya esa no puede ser del acción del otro solamente puede defender de tu nivel de centro interno cada quien está al mismo su experiencia ahora el hijo relacionarme en amor y de que manera el hijo relacionarme con los demás y de que manera el hijo no permitir que la acción del otro me dañe pero también hasta que nivel yo me tomo personal en la acción de los demás este clínse me lleva a eso precisamente como recordar porque la misma situación no lleva a todas las personas a la acción de la acción de la acción de la acción si yo te digo así a partir de hoy durante 15 días no vas a tener luz en tu casa tú puedes decir oh no lo peor y tu y María puede decir un lo máximo 15 días que el otro para vivir está chévere pero entonces tú puedes decir que el otro está chévere pero lo peor lo conozco pero en la misma situación ¿qué hace que una misma situación genere reacciones diferentes en el otro el otro el otro la individualidad del proceso es diferente la comprensión que cada uno debía hacer de determinar experiencia nosotros vivimos experiencias para verificar algo trascendido o para trascender algo que no hemos comprendido cuando yo digo hay no a otro ok es una oportunidad para mirar las estrellas para obtener el tiempo para dormir más temprano tener más horas de sueño siempre ese ser no tiene una dependencia ¿cierto? pero si a otro ser se le hace lo peor de la vida porque no se puede entrar en el entranjado no llorar en miedo la oscuridad estas emociones que detonan esa situación son las que determinan el proceso de aprendizaje cada vez porque algunas personas se mueren del mío con un bicho hay otras que no pero con el el pero si eso es bobo o si eso te molesta o si te da miedo porque estás ganando una experiencia diferente el otro puede ser el otro puede ser el otro el otro el otro el otro lo necesito es un espacio alguien puede ir otra persona puede estar en un shock nervioso y puede decir llévenme ya más o menos porque estoy a punto de desvivil ahora acá morir pero eso ¿de qué depende? de los procesos que necesitamos trascender ¿qué es más elevado o menos elevado? no solamente es una experiencia que una persona necesita vivir ahora ¿cómo nosotros hacemos para aprovechar cada momento de la experiencia de la vida como una oportunidad para hacer trascender? es otra pregunta ¿no? ¿estando muy conscientes de qué producto y para qué? pensante estando muy presente sintiendo y comprendiendo que yo no soy la víctima sino que si yo estoy viendo una experiencia que me crea un día como le doy el bicho me 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 no si yo me puedo proletar con mi nieto y mi ma no es lo con allá mi sí Entonces es el momento de trabajar, pero si yo lo que sentí fue un pánico profundo o rabia Y después de eso, la escribí, que se Yankee y que todo lo que hiciste yo, entonces yo ya no perdí Y si es pánico profundo, pero si es un ratón Y a veces repara no se 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 repara A la hora de hacer la oportunidad para no entrarle a entrar en esa situación, pero que hace la mente y el ego ante esas situaciones que se expresan? eso es una pregunta ¿sí? cuando nosotros evitamos ver la experiencia es cuando se perpetúa el tiempo y continúa presentándose tiempo por tiempo pero si yo el hijo y la aparacia juega y la aparacia te hace la mascota pero entonces si yo me dispongo a abrazar la situación por mucho que me esté costando y me dispongo a sentir y por ejemplo hacer el ejercicio de escribir es lo que me generó esa situación entonces estas que son en el o rabia, ira, odio, recorren, cimientos, frustración, tristeza, asco todo ese desprecio, lo que sea yo ya me doy cuenta porque estoy viviendo la experiencia y es para que estoy siendo invitada a la presentación a la presentación bienvenida entonces entonces es eso, es muy importante que tengamos claro que acá en adelante porque hoy si abrió ese nodo para que saliera por un tubo todo lo que está haciendo es un bloqueo en esa manifestación de lo que yo deseo o sea es como un poco como cuando yo estaba en la universidad que se dejó la tele entonces es como que pensarla que te voy a ir aquí es como ahora que entregue la tele ya ya se siente graduado a mi no llego 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 de las cuales tenemos que comprender que si nosotros necesitamos transformar en nuestro ser cualquier cosa que tenemos que transformar implica hacer un movimiento si yo quiero vivir vivir algo diferente hacer algo diferente hacer algo diferente hacer lo diferente y hacer lo diferente implica este viejo Pero en vez de alejar eso yo envía Entonces, ay, pero es que, esta mesa Ay, yo la voy a regalar ¿Qué quieres que me diga? Esta mesa me la tengo cuando nací Y me cabía de pañal Ven, pero es que me la tengo con la pala No, pero yo tengo chico, ¿eh? Con pelas locas, yo le he hecho pelas locas Y luego para la mesa Ay, ¿dónde va a salir? Yo no te voy a hacer el cuarto útil Que yo ando a la mesa Es lo más importante de lo que está viendo en el quiseo ¿Cómo no es eso? ¿Quién está raro, yo no? El ego se aferra La mente se aferra ¿Por qué se aferra? Porque siempre se viene Y un marido con los hijos Porque qué miedo que ven Porque la mente requiere una estructura Mire que para poder anclar Reinformación en la mente Nosotros necesitamos mínimo un ciclo De 21 días De resolución Para que se crea como una verdad Por eso cuando estamos descodificando ¿Qué nos toca hacer? Ciclos de 21 días Como enreversándole la información Y la gente Y la gente Yo no voy a abundancia El señor no me va a abundancia A ver, a ver, a ver Si tengo una Y llega la prueba Y llega la prueba Y entonces Justo un gasto extra Así ¡Eh! ¡Cuál es la abundancia! Soy un dinero para nada Y yo no voy a abundancia No voy a abundancia No voy a abundancia ¿Por qué? Porque la mente Y el día es claro Entonces hay una persona Que ha estado mal de la salud Justicia Yo estoy saludando Yo estoy saludando Y soy 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 saludando La mente Aprendió y creó Que la enfermedad Pero cuando yo la voy a Transformar Muchas cosas Se mueven internamente Ahora Para poder manifestar Y materializar Eso que deseamos Que no tienes Es de casa O de casa O de casa O de casa También Pero no solamente Tienen que ser eso O puede ser Que tiene una reacción De pareja O puede ser Que quieren Reunción O puede ser Que la estrella Florezca Pero para que eso Se pueda dar Pues yo me entiendo Que no voy a Porque si la energía Va a estar Estancada Nosotros trabajamos Con la energía De la tránsula Vamos a trabajar En esa energía Y empezamos A trabajar En ciclas cuánticos Siempre trabajamos Como en frecuencias Que van En sentido De las maestrillas Del reloj Y esa frecuencia Lo que hacen Es emitir Como una serie De ondas Por rayos Para que me entiendan Que que van a hacer Desintegran Como esa roja Energética Que hay ahí Cualquier bloqueo Cualquier movimiento Energético Que está Condensado Y contenido La hace Con una piedrita Fermatada Y para Discutir Esa piedrita Lo que hace Nos fue Un martillito Nos siente Barro Echado Y la disuelve Y cuando la disuelve ¿Qué pasó? Hubo una Modificación Es lo mismo Está pasando En este momento En este tiempo Necesitamos Generar Acciones Conscientes Diferentes A lo que yo hago En el día de hoy Y por eso En este tiempo Es importante Reconocer ¿Qué es lo que yo hago En el día de hoy Que no me está funcionando? Porque cuando yo estoy Llevando acá Un problema En amor Y la armonía El camino Está abierto Y en el espacio Llega las decisiones Pero cuando yo No estoy caminando Coherentemente En algún aspecto Empiezo a tener Procesos Cármicos O procesos De dificultad O de bloqueos Que no me dejan pasar Porque es como Lo que antes de Cállate Y vuelve Como me dijo Un teletubre Pues que No entiendo Y vuelve Y se pegue No vuelve Y se pegue ¿Cierto? Ya en este tiempo Ya no es así Ya el llamado Es como Observa ¿Cuál es el aspecto De tu vida Que no está tan bien? O que está bien Pero que esté Inmejorada O que ya Lo remane Ahora Igual va a ti A ver Que se va Tras viendo Toda la vida De los cuatro niños Pues realmente Si por ejemplo El empleo Es de la manera Como que yo estaba O si es la pareja Realmente es la manera Como que Quiero relacionar Con el tipo De personas Que las quieres compartir Tu vida O si son Dos amigos Realmente es el tipo De personas Que resuenan Con tu estilo de vida Con la forma Como de la vida Con las personas Con las que quieres Disfrutar Y pasar el tiempo Para aprender Realmente es un ser Que aportan A tu vida Porque a veces Uno puede tener amigos De toda la vida ¿Cómo La hora Te vamos a hacer Claro Entonces Ya te vas a ver La tendencia Que me va A disminuir La frecuencia ¿Si? Entonces Es muy importante Que nos preparemos Para darnos cuenta Que en este tiempo Es un tiempo Para defender La fe Para notar La magnética De pie Para decir Como Ay Si yo no sé Cómo me hago Esto es lo que voy a tener Es un tiempo Para activar El amor propio La actualización La autoconfianza Y decir Ok Pero pues Yo estoy aquí Porque tengo Todas las herramientas Entonces Y si yo tuve La idea Es porque También tengo La doctora También Y la herramienta Entonces ¿Qué me está Deteniendo? ¿Cuál es la meta? Para que luego Que no nos pase el tiempo Y diga Ah Yo voy a decir La dirección Yo voy a decir La dirección Nada Pero ya Pero No sin pero Eso es de la mente Eso es de lejos Este es un tiempo Para estar en el derecho Por eso Tiene que quitarse Parcial del otro Porque Escogele Eje sol interno Y taparle Un poquito Y decir Mire Pues El interránico Lo que va a definir Lo que puede Es La dirección Y Y además Este tema Que va a hacer Porque Con Paola Con la línea Nueva Que representa Los nuevos movimientos El impulso De los temeros Los sueños Los proyectos La oportunidad De ser yo De sacar adelante Mi energía De ser auténtico De no tener miedo A expresar Bienes Eso es lo que hay Me parece el problema A ver Así soy yo Liberar El miedo A la censura Y expandir Esa energía Entonces hoy es un día Supremamente Valioso E importante El caro El caro No lo había visto Y son así Se le da Un carón Entonces es muy importante Que hoy Acabamos el proceso Con muchísima Conciencia Para que De una manera Demos Esa fuerza En la energía En el corazón Con todas A que se materialice En estos sueños Esos deseos Esos alegros Esos proyectos Que le apostemos A que dice Que le apostemos A que es nosotros Que le apostemos A transformar Que le apostemos A que es posible Ser feliz A que es posible Vivir en plenitud Es posible Vivir en armonía Es posible Crear la realidad Y vivirlo para el mundo Si es posible Obviamente Hay que hacer movimientos Si Va a ponerse En pecho de muchas cosas Si Pero van a llegar Muchas otras Bien Si Cuando es que leemos Muchas veces No quiero Es que Mira No se viene Ay no se viene Entonces aquí Es el tiempo De trabajar Con esa niña Con ese niño Interior Que siempre Suelta lo que sea Y coge lo que más Le llama la atención Estamos en ese tiempo De coger lo que nos llama La atención realmente Y Ay si no puede Voy a vibrar Pero voy a activar Y me voy a disponer A enfrentar Lo que haya que enfrentar Con esa disposición De amor Para Recibir Eso Que yo deseo Crear ¿Listo? Entonces es muy muy importante Que tengamos eso claro Vamos ¿Quién hizo rituales A los dos primeras? Levanten la mano Entonces vamos a bajar Tienen hojitas Para dejarlo Y rojitas Y capiteros Que podamos Describir En este momento Y ya tienen cuadernos Que quieren Oh ¿Qué? 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. y 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 vamos a coger otra hojita vamos a coger otra hojita y vamos a escribir que lo que deseo de ser impulsar, darle fuerza, materializar crear en este tiempo en este día, hoy, aquí y ahora así, lo que me quiere impulsar, crear, realizar, entender transformar, tener aquí vivir, aquí, ahora, ya todo eso no, pues si quieres quemar sus peces ¿cuál es la mitad de eso? si, si te toques el patio pero no 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 Gracias. 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 ¿Estamos listos? Bueno, vamos a hacer en este momento un ejercicio muy importante. Y es que vamos a verificar, de eso que nosotros escribimos que deseamos no vivir más, ¿qué se parece a los deseos? ¿Qué se parece? Sí. Es decir, por ejemplo, yo digo que yo quiero liberar el mantenio, el estrés, la tensión y en el deseo, dice, yo quiero paz interior, yo quiero armonía, yo quiero serenidad, entonces nosotros va a decir, por ejemplo, yo quiero, yo quiero no tener todas las dificultades económicas no estar luchando por el dinero, por pagar las cuentas, por pagar las deudas, yo quiero fluir, vivir, holgadamente tranquilos, ¿cierto? Ese es lo que quiero liberar. Y en el deseo está, yo quiero tanta plata mensual, yo quiero un empleo bien remunerado, bueno, así, en la pareja, entonces yo quiero liberar el conflicto con la pareja, que me acepte como soy, que sea fiel, amoroso, que no te haya más carrabias, bueno, y en el deseo está, y en el deseo está, yo quiero una pareja en armonía, que nos encontremos de alma gemela, pues caminemos de la mano, ¿sí? Entonces vamos a encontrar el par entre el deseo y lo que queremos liberar. ¿Sí me van a entender? Sí. Ok. Encuentren el par. No necesariamente, pero generalmente pasa así. Sí. Se van a dar cuenta que a veces no hay par, sino trío, o sea, dos cosas que quiero liberar llevan a un deseo. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Imagínense con el número, por ejemplo, uno, uno, dos, dos, tres, tres, así, para que se den cuenta que no necesariamente, pero señor. No necesariamente. No necesariamente. Ok. Un Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Si vivimos algún tipo de conflicto, porque internamente hay un conflicto, ahora el conflicto no es el mismo para todos, la relación no es la misma para todos, el desamor no es lo mismo para todos, el miedo no es el mismo para todos. Hay algo que me está mostrando, es muy desencadenante, a través de la experiencia con este ser. Vamos a reconocer cuál es la experiencia en lo que nosotros deseamos liberar en torno a la relación. Gracias. 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 Gracias.